Venimos a apoyar desde la provincia, en realidad esta conformación de este ecosistema emprendedor de Río Cuarto y la región surgió de charlas que empezamos a tener el año pasado con las distintas fundaciones, con el CESI y con las demás fundaciones que lo acompañan, con la gente que nos acompaña y trabaja en el centro cívico de la provincia que tiene acá en la ciudad de Río Cuarto. Y gracias a Dios la gente de Río Cuarto lo tomó el tema, y bueno, hoy por suerte lo están presentando a este ecosistema, que hoy son 10, la integran 10 entidades y ojalá que en el futuro se empiecen a sumar más y este ecosistema empiece a crecer, empiece a tomar fuerza y por supuesto te fortalezca a los emprendedores de Río Cuarto, de la región, que tengamos más y mejores empresas y por supuesto que generemos más empleo. Los empresarios por ahí lo primero que hacen es mirar al gobierno, les estoy diciendo, ¿va a haber financiamiento? Bueno, por supuesto, eso digamos, es una parte más de todo el trabajo que tenemos que hacer, la provincia por supuesto tiene líneas de financiamiento propia, inclusive yo te diría que hoy la provincia cuenta con un amplio abanico de oportunidades financieras para los emprendedores, desde la Secretaría de Equidad, el Banco de la Gente para los emprendedores más chicos, el mismo Ministerio de Industria con una línea que tenemos de financiamiento para microemprendedores, la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba para algunos que necesiten un poquito más de financiamiento, y la recién creada Agencia de Innovación y Emprendedurismo, que Río Cuarto cuenta con una sede, de hecho estuve hablando recién con los representantes de la agencia, para aquellos emprendedores que sean más grandes o de mayor impacto, que necesiten mayor financiamiento, es decir, la provincia cuenta con un amplio abanico de financiamiento, también apoyamos con capacitaciones y por supuesto con asistencia técnica para que los emprendedores puedan generar, o sea, con solamente tener la idea, acompañándolos de la provincia con capacitación, asistencia técnica y financiamiento puedan generar una empresa.